Miss Queen Mini tutorial de cómo yo hago mis estrellas Ojo que todavía estoy aprendiendo Vamos a empezar por un triángulo, un semi-triángulo Luego una línea horizontal sobre ese triángulo Y a conectar las puntas La idea es que todas las líneas estén súper rectas Ya después no podemos preocupar porque todos los picos de la estrella estén del mismo tamaño Porque no puedo El hecho de que la uña sea un poquito curva La verdad es que no ayuda, amigas Pero ya la segunda me quedó un poquito mejor Y es que hacerla en grande es más fácil Pero vamos a ver cómo me queda una más pequeña Y creo que lo que más me cuesta es las proporciones Fácil no es Pero tampoco me imaginé que llevara tanta técnica Qué ilusa, amigas La primera no me quedó tan bonita Honestamente se parecía a Patricio en tiempos de hambre Ya después solo me enfoco en hacer las puntas de la estrella Un poquito más filositas Más sharp Para que la estrella se mire un poquito más limpia Y definitivamente creo que la última estrella me quedó mejor que la otra dos Pero igual Yo creo que necesito practicar unas 500 veces más Si ustedes tienen una mejor forma de hacer las estrellas Me lo dicen Pero para ayer ¿Ok? Gracias, amigas Espero que les sirva este tutorial Déjenme saber ¿Ok? Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.